Como parte de las actividades que contempla el proyecto Familia que desarrollan las educadoras, los apoderados y los niños del Jardín Infantil Academín, la mañana de este sábado se realizó una jornada deportiva-recreativa que consideró una caminata masiva desde el plantel, ubicado en calle Bulnes, hasta el sector del casino de juegos en Cabancha, donde se realizó una sesión de actividad física que incluyó sesiones de baile entretenido y zumba. Según la directora del establecimiento y de la Academia Quique Bulnes, Marianela Calderón, el objetivo de esta jornada fue crear una instancia de esparcimiento en familia, a fin de que los apoderados pudieran disfrutar de realizar una actividad en conjunto con sus hijos y además pudieran practicar actividades físicas entretenidas, guiados por las educadoras de dicho plantel. Bueno, estamos terminando nuestro proyecto Familia y por lo tanto hemos querido reunirlo, compartir, vivir la unión que los padres compartan con sus hijos y darnos un espacio en este fin de semana, ¿no es cierto?, de compartir con ellos y pasar un grato agradable. La idea también es incentivar la actividad física en familia, ¿no? Por supuesto, la actividad sana, que es uno de los pilares de nuestro colegio, así como la exigencia académica, la integridad, la felicidad y la actividad sana. La educadora indicó además que este tipo de actividades son de trascendental importancia para el desarrollo cognitivo y también pedagógico de los niños, ya que son una muestra de la participación activa que tienen los apoderados y la familia en el proceso educativo de los párvulos. Mariela Calderón indicó además que los padres y apoderados son agentes coadyuvantes activos en el esquema educativo del Jardín Infantil Academín y es en este tipo de instancias en las que se manifiesta el papel trascendente de la familia en la formación y en la creación de hábitos saludables a los pequeños. ¡Gracias!